Y 18. Todo ha cambiado tanto. He estado ausente mucho tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no tranquilidad de la vida de la madre casa pues tengamos una cita cuando vuelva de misión de los seis meses al espacio y disfrutar como nunca ha disfrutado en la vida su futuro marido os tendría y ya está era esto veía que si se le acabó la carrera chaval y vamos las armadura parece que no hay nadie por aquí parece me resulta extraño que no haya nadie por aquí esto es un rollo alien ¿no? documento, vale, perfecto aquí tenemos paquetes de vida, vale ¿qué es eso? ah, para cargar, vale, vale, vale por cierto las ventajas, a ver si me acuerdo esto que era muertes sigilosas vale, tengo que hacer cinco más para aumentar los cuchillos ¿es eso bien? ¿es eso bien? ¿es derribos? la salud sobrecargada dos de cinco, vale tengo que ir con la salud sobrecargada pegar tiros a la cabeza ah, vale vale, vale, vale de asalto no tengo nada, tío ¿y eso? ah, dos manos, vale, vale, vale I'm sorry, I'm sorry vale, tengo que hacer cinco muertes sigilosas y tengo que hacer tres muertes con un disparo a la cabeza con sobrecarga hombre, vida me están dando por un tubo, ¿eh? así que sobrecarga seguro que podemos hacer ah, ahí es por aquí, vale ¿por dónde el coño es? ah, es por el tubo vamos, esto es muy Star Wars, ¿eh? diario de Ramona diario de Ramona jajaja parece que el nazi tiene un temperamento violento lo descubrí al intentar partirle la cabeza tirando un florero desde la ventana de mi apartamento por desgracia, fallé había amigos suyos cerca me tiraron la puerta abajo dije que había sido un accidente pero me pusieron un ojo morado y me escupieron en el vestido quiero de mi lado gente en la que pueda confiar mis padres están de mi lado pero no puedes luchar seguro que te habría quedado puta madre Blas, ¿eh? Blas y esos tiempos mozos, madre mía las lleva bien gordas, tío a ver vale, ok este tramo es muy tranquilito, seguro que ahora vamos a tener una de acción va y me hago daño Blas, eres la hostia así se ve por aquí el traje no veo nada si es relevante solo la armadura un poco más, ¿no? las palancas no se pueden usar esto tampoco pillar el traje ya, tío pues nada, chico vamos a pillar traje espacial a punto de caminar por la superficie lunar no es para tanto que no Blas tú puedes con todo, joder mira lo que nos faltaba traje espacial vale llevas coste de traje espacial es hora de darse un paseo por la luna puedo usar el sigilo igual no es nada, ¿no? hostia, es grande esto mira es muy grande vale, bro va a llegar el módulo las claves de cifrado de las armas atómicas están en el módulo de mando ahí, es donde debo ir mira, el astronauta va a ser lunar en 1956 establece la primera lunar se ubica en el antiguo cráter de impacto conocido como The Glimmer Blow o Bow como coño se pronuncia vale, justamente aquí no hay nada a excepción de la interrogante hostia, podríamos haber ido por ahí menos rollo, ¿no? ok oh, que me cae Blas, Blas, Blas sí sí es lo que parece hemos muerto no me jodas, tío menuda puta mierda te lo juro, eh menuda puta mierda, tío el cabrón el cabrón no, no poquísimo ah, gravedad, tío hay poquísima gravedad, no no, yo voy a ponerme la pistola por si acaso pudiéramos utilizar el sigilo lo dudo porque en esta situación así va a ser muy difícil jugar don espacial, los dones espaciales han sido adaptados a las situaciones de combate de baja gravedad comparte muchas de las características de los dones que trabajan en las minas de la luna ríos Uau, que me había dado esa munición, tío ooo Vale, que daban un tiro a cada uno, tío No me jodas Mala suerte la mía, eh Vamos a por el chaleco que había aquí Bueno, si aún está abierto, claro No está abierto, ¿verdad? Me jodo, en el chaleco Joder, tío Lo único bueno que le veo a esto es que vamos a poder recorrer largas distancias sin apenas cansarnos Espera, el fusil tendría que recargarlo, ¿no? He gastado un par de tiros con estos tíos Pues no, mira, se ha cargado solo No, 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 vale ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada Según esto hay algo por aquí Ah, qué oro que ya lo he visto Vale Ahí está ¿Qué es? Como una pepita de oro, ¿no? Meteorito de oro No, 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 no Yo me cago con Blas Vale, Blas Hay que saltar ahí, ¿no? Es serio No, 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 no No, tío Tengo tan mala suerte Qué mal se me está dando al final del juego, ¿eh? Te lo juro Esto va de mal en peor, ¿eh? Os lo juro, esto va de mal en peor Pues mira Los he cargado a todos Ahora, hijos de puta Está andando mientras Está en el aire, ¿eh? Ojo Está andando desde ahí Como los juegos de antaño Cuando ponías el modo Dios Y se te ponía el tío a andar por el aire Pues igual Estamos haciendo lo mismo Me recuerda un montón a eso Bueno, esto ya lo habremos cogido, ¿no? No sé Eh, eh, eh Cuidado Cuidado, chaval Es que la movida Es esa, es que Hay que pasar allá enfrente Sin despeñarse ¿Y si lo hago de un salto? ¿Y lo intento? ¡Oh! Pues sí, era más práctico Que ir de piedra en piedra Madre mía Madre mía, qué final más accidentado Está siendo el Wolfenstein Te lo juro Recargará más, ¿no? Vale, y es para dejar el traje, ¿no? Se considera que el paseo lunar ya se ha acabado Menos mal Doy gracias, ¿eh? Porque se me ha dado muy mal Se me ha dado muy mal En el paseo lunar Vale, ¿qué te voy a hacer? Estoy en el módulo de mando Se lo tengo que encontrar La maldita clave Vale, joder Vale, pues tengo que ir por aquí, ¿no? Si tengo el asterisco por ahí No tengo nada por aquí Vale, vamos Ya vas a ver Si es sobrecarga, tiro a la cabeza Si no, con el cuchillo Ah, espera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Recuerdo este momento En el campamento ¿Eh? Bélica Yo no recuerdo esta escena, ¿eh? No recuerdo esta escena, ¿eh? A esto conduce la certidumbre absoluta Pero es usted creyente A menudo le pregunto ¿Qué clase de dios Aprobaría Un sufrimiento como este? Y de Cristiano Cerf Está bien En el camino Quizá nos pone a prueba Bah Si es una prueba No la estamos superando Mucho seguro Ah, Blas ¿Y no podías haber hecho eso antes? No, tenías que hacerlo ahora, ¿no? Porque es así de tío duro De tío guay De Ah, mira Me quito el código Con el bisturí Ay De verdad Que asco, Blas Das mucho asco, ¿eh? Haces cosas muy locas, tío Te lo juro ¿No te lo podrían haber borrado Con cualquier otra cosa? ¿Haberte tatuado algo encima? No Tú lo arrancas A lo bestia ¿Qué más da, no? ¿Dónde están? Un equipo de base de datos Descifrado y descifrado Dentro de la sala de guerra Encuentra esa sala Accede al ordenador E imprime las claves De descifrado nuclear Hostia puta No, 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 eh Tiene que haber alguna forma Redo De Rodear al gigantón este Si el gigantón Es peligroso Muy peligroso Sobrecarga Ahora es una tontería Sobrecarga No pienso pelearme Contra un vicio tan grande Por lo menos uno de momento Si cargame esos dos cabrones No Hay que ver alguna forma De enterrar aquí No, ahí no hay forma Tío, es muy grande Demasiado grande Tenemos mucho ruido No llevo armamento para ello Ah, mira Por aquí, por aquí, por aquí Eso es Muy bien, Blas No, joder Se le podían abrir las taquillas Mira Mira algo Joder, puta No, 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 no No, 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 no Vale, esos no se pueden matar Con el silencio Hay un equipo de base de datos Descifrado y descifrado Dentro de la sala de guerra Encuentra esa sala Accede al ordenador E imprime las claves De descifrado nuclear Sí, Antón no nos ve No, vale A ver Para, para Blas Lo he matado Así que no hay problema Ya está Atájar a gusto Joder Con tanta granate Ah, chicos ¿Os cansáis de lanzarme granada? No tengo munición, eh Oh, 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 oh Qué cabrón Ya, ya, ya Lo sé, ya lo sé Ahora la otra Vamos, Blas No veas Hijo de puta Me estoy disparando O sea, pero ya Cuando estoy recargando Me dispararemos El cabrón Espérate que voy Desgracia de mierda Espérate que voy No, 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 no Vale Qué desgraciados, tío Lo que me ha costado Cargármelos, eh Lo que me ha costado Hijos de puta Los Frankfurt estos Bueno, míralo Míralo, míralo Puedo que los comáis Armadura, armadura, armadura Armadura, muy bien A tope de blindaje Eso que es La gatling Ahora la pillaré Primero vamos a recargar El El arma Por donde era Por aquí Eso es Recargativo ¿Ya? Joder Vale 180 Y el gatling Vale ¿Dónde estamos? ¿Qué es? ¿Por aquí? No, por aquí es por donde hemos venido Tío Tiene que ser por aquí Mira, aquí tenemos más de esto A ver, por donde coño es Está todo cerrado, tío Ah, por aquí No Eso no se hace, ¿eh? 24 de diciembre de 1956 Se me parte el corazón Mis amigos de toda la vida Se han hecho todos naves Madre y padre no están contentos Pero no ponen resistencia Yo muestro una sonrisa fingida Y hago como que estoy alegre Pero ya empiezo a estar resentida Hasta con mis propios padres Tengo 33 años Estoy sola en el mundo Tengo 33 años Y estoy sola en el mundo Pobrecita Ramona Qué dramático todo Vale, ¿dónde estamos? Mira, tengo algo aquí a mi izquierda Bueno, se supone que te puedo ver ¿Dónde coño está? No, 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 no ¡Pues de puta, tío! ¡Ah, recarga, recarga! Muy bien, Blast, muy bien De puta madre A ver qué me ha dejado Aquí tenemos armadura Vale, y a ver si íbamos al interrogante El interrogante... Teóricamente está debajo Teóricamente A ver si puedo bajar Por donde se bajaba Ah, por ahí Vale, vale, vale Que me iba yo de balas, tío ¡Me iba de varetas! ¿Aquí? Pues no Tiene que ser ahí arriba Tiene que ser ahí arriba Tiene que ser aquí Será el otro lado Está exclusa ¿Será por aquí o qué? Ah, mira, coño Aquí están los documentos Joder, macho Más a la vista imposible, tío Vale, será por ahí abajo Algo más por aquí Que pueda arrablar Parece que no Mira, aquí tengo vida Oh, los cuchillos Qué guapo, ¿no? Qué guapo No me había dado nunca Por pillar los dos cuchillos Me ha molado Me ha molado Pero no, no es lo que quiero Gracias El módulo de mando Es donde se fabrica La nueva generación De super soldaten Por lo que sabemos Debería de haber Un punto de entrada A la sala de guerra Desde esa zona A ver Base lunar Es un emplazamiento De pruebas De investigación Tecnológica avanzada Debido a los delicados Materiales que investigan En este instalación No, sí, ¿no? Que invierten En esta investigación Se utilizan bloques De descontaminación Automatizados Para limpiar Y preparar Los nuevos sujetos De pruebas Vale, pues Vamos, mira Los super soldaten Tengo aquí Una sobrecarga Vale, por la izquierda Aquí arriba hay algo Es como si por ahí abajo Se pudiera ir No sé No se puede A ver, voy a volverme A pillar la pistola Me parece bien, Blas Vale, ¿qué pasa? Estoy yo aquí Lanzando cuchillos Como puto ninja Y no a ti, ¿no? He perdido uno, ¿verdad? ¿Dónde está? Y mi suriken Hijo de puta Y mi suriken ¡Ah! Tenía cuatro Qué buen dios He perdido un suriken Hay que activar eso Pero no Primero vamos a tirarnos Ah, creía que Bien Aquí papeles Seguido No está Ajá La mejora de salud De puta madre Ya está entonces No hay más aquí Solamente puedo entrar Por este lado Si abro aquí Yo creo que Nos tendremos que meter Por ahí Que hay una trampilla Justo en la puerta Me voy a que habrá que ir por ahí Vale Dale, Lula Lula, venga Hasta luego No hay más aquí 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 No hay más aquí